Hola, buenas tardes a todos. Soy Estefanía de Parainmigrantes.info y seguimos con nuestra sección de Parainmigrantes al Minuto. Hoy contestamos a Romy, que nos ha dejado un comentario en nuestra página de Instagram y nos preguntaba que, siendo el venezolano, si podía hacer la solicitud de nacionalidad con el pasaporte caducado con su resguardo de renovación. En este caso, Romy, vas a poder hacer sin ningún problema la solicitud de la nacionalidad, aportando tu pasaporte caducado y tu resguardo de renovación, pero sí que te recomendamos que en el momento en el que tengas tu pasaporte ya renovado, lo aportes a tu expediente para que vean que efectivamente tenemos esa documentación ya con nosotros, ya tenemos nuestro pasaporte nuevo en vigor. Entonces, en resumen, sí que vas a poder hacer la solicitud, pero te recomendamos aportar el pasaporte nuevo una vez ya lo tengas. ¡Gracias!